¡Ey! ¡Pastronería! Bienvenidos a un vídeo, bienvenidos a un episodio de Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar episodio 92, si no me equivoco, de esta serie increíble Episodio 92, tío, estamos a punto de llegar a los 100, en apenas 3 semanas En 3 semanas, 3, 4 semanas llegaremos al episodio 100, justo el día 31 de agosto será el episodio de 100 De hecho puede que sea antes por si se acaba alguna serie y puede que empecemos a subir 3 vídeos semanales en Madrid, no lo sé Ya no sé si hay que ir viéndolo, pero en principio si seguimos a dos vídeos a la semana, el día 31 de agosto Tendremos el episodio número 100 del Mundo Carrera en Madrid, tío, increíble, increíble Pero no está muy lejos y será en la siguiente temporada seguramente, esta temporada ya estará acabada En fin, os cuento, primer episodio que grabo con condiciones nuevas Tengo aquí un, que creo que es un humidificador, ¿vale? que lo que hace es reducir la temperatura ambiental ¿Vale? y he cerrado la ventana, claro, con la ventana cerrada hay menos ruido de la calle Entonces, no sé, yo creo que se va a agradecer, además esto no suena mucho, ¿vale? no suena mucho Así que yo creo que es un avance, yo creo que es un avance Y bueno, es que este verano la verdad es que no estamos teniendo la mejor calidad auditiva en los vídeos Es una pena, pero es que no quiero morir de calor No quiero, no me apetece morir de calor, de hecho, ahora tengo calor Pero bueno, es el primer vídeo que voy a grabar así Así que agradecería que dejaseis un like porque yo voy a sufrir Pero voy a sufrir porque los vídeos sean mejores y se escuchen mejor Y no haya ruido de la calle, o haya menos ruido de la calle En fin, con todo esto dicho, todo esto comentado, vamos a continuar Deje la partida aquí A día 31 de diciembre Y en cuanto avanza un día vamos a tener A ver, no voy a llamar a los problemas Pero sí que vamos a tener que hacer un reajuste de la plantilla Porque hay jugadores que salen Vamos a echar un ojo a todos los jugadores que van a salir en este mercado ¿Vale? algunos, a ver, los reservas me dan igual Sobre todo lo importante son los suplentes que salen Vale, a partir de aquí son todos los jugadores que salen Eh, como digo, los suplentes me dan igual Los reservas me dan igual Pero sale Odegaard Sale Don Belé Sale Kakeret Rebolledo, que estaban ahí en ese puesto también de centrocampista Eh, sí, vamos a contar Estoy poniendo aquí los dedos, pero si no los enseño no sirve de nada Eh, sale ese centrocampista que decía Sale Maxime Dufres Y son cuatro jugadores de once suplentes Los que salen en este mercado Así que hay que echar un ojo Vamos a tener que echar un ojo al mercado Ver o bien jugadores que puedan volver de cesión O bien Pichar jugadores ¿Vale? Así que vamos a tener un mercado de invierno movidito No suelen ser movidos los mercados de invierno Pero este sí lo va a ser Bien Si entramos No sé si ya día uno Vale, día dos ya me han parado Oye, día dos me paran porque se lesiona Niklas Zule tres semanas en el entrenamiento esquíto de rodilla Que bien, ¿no? Que bien, pues tres semanas fuera Niklas Zule que se va a perder la Supercopa de España Y... Se va a perder Clásico Y algo más se perderá Puede que algún partido de Copa Pues me parece muy bien Me parece maravilloso Increíble, tío Increíble Entramos bien en el nuevo año Pues Castillo que va a ocupar ese puesto de central Y... Poco más Castillo va a ocupar el puesto de central Y poquísimo más que ver en ese sentido Bien, lo que vamos a ver ahora Si el juego nos lo permite Es ver los centrocampistas que tenemos ahora mismo en plantilla ¿Vale? Después de esta salida Sobre todo Sobre todo lo que tenemos que mirar es el tema de El tema de que ha habido cambios de valoraciones Veo que O'Black ha bajado Pero veo que Jadon Sancho ha subido Y se pone en 99 de media Jadon Sancho Pero bueno, pero... Pero que ha pasado aquí Oye, pues... Perfecto Perfecto, oye, ya no me voy a dejar lo más mínimo Vale Portero ¿Tenemos algún portero? Pues sí Tenemos a Gabilan Que además tiene 85 de media Así que... Cumple con los requisitos No habría problema en que jugarse Veo... Veo el banquillo... Un poco hasta arriba De titulares, quiero decir Vale Centrocampistas Pues... No hay centrocampistas Moreira Soares Defensa central Lateral izquierdo Defensa lateral izquierdo Castillo puede jugar de centrocampista Con 57 de pase No No lo voy a poner a jugar en el centro de campo Vale Lo tiene como posición secundaria Pero es que con 57 de pase ¿Dónde me das? No No lo veo No lo veo A ver, la opción sería Poner a Castillo del medio central defensivo Y Moreira Soares es central Pero no, no, no No, no lo veo a lo más mínimo Y después de los jugadores de arriba Tampoco ninguno puede jugar de centrocampista Así que hay que irse al mercado En busca de dos centrocampistas Bueno, hay que irse al mercado O hay que mirar de nuestros jugadores Que actualmente están cedidos Para que vuelva alguno Si no lo recuerdo mal Tenemos a Toni Lovren Brillen de Luka Modric Que creo que es una opción Creo que es una opción Para ese centro de campo Pero Soares, por ejemplo De posiciones No, Soares es Es extremo Este jugador es extremo Y no hay más Pero después Toni Lovren Medio centro Croata 85 de media Empezó la temporada con 83 Es una de las opciones Y no hay más jugadores Vale, pues Vamos a recuperar A Toni Lovren Y vamos a ir al mercado A buscar otro centrocampista Que pueda ocupar esa posición Porque Riemann Vamos a confiar en él Tiene 76 de media Es poco Pero vamos a confiar en él Tampoco para ser suplente Necesitamos aquí Jugadores de 90 de media Así que Vamos a confiar en Riemann Riemann de Toni Kroos Vale, como Como uno de los centrocampistas El otro va a ser Toni Lovren Que va a volver de cesión Y vamos a irnos al mercado En busca de otro jugador Guardo la partida Vale, guardo la partida Antes de recuperar A jugador de cesión ¿Por qué guardas tanto? Me pregunta la gente Guardo tanto porque El juego, queridos amigos Hace cosas raras Hace cosas muy raras Cosas muy raras como qué Pues mira Os voy a enseñar Cosas muy raras como qué Pues como que voy a recuperar Ahora Toni Lovren 53 y medio de valor Vale, voy a recuperarlo Bueno Me ha querido dejar mal el juego Ha salido bien Ha salido con el mismo valor Que tenía Bueno Esto no es lo habitual Ni mucho menos No es lo habitual Lo habitual Es que te salga Pues con más O con menos valor Pero nunca Con el mismo que el jugador real tiene En este caso sí Hemos tenido suerte Bien, Toni Lovren Que va para allá Y aquí en el banquillo Debería poner a los jugadores Con más resistencia Que veo que no tengo A los jugadores Con más resistencia Creo que ahora Con este cambio Sí Creo que ahora sí Ahora sí 92 mínimo tienen Sí Pongo a los titulares Con más resistencia Lo suyo sería tener jugadores reservas Pero ahora mismo No tenemos jugadores reservas De hecho Mira, Rodri Tiene incluso más resistencia Pero bueno De momento estamos así Riemann por un lado Lovren por otro Hostias Es que solo nos falta El Riyan de Casemiro Y tenemos aquí El centro del campo Del Madrid histórico Solo falta el Riyan de Casemiro Es increíble Pero completamente cierto Pero Casemiro no está retirado Creo que no Creo que no Creo que no se ha retirado Carlos Enrique Casemiro No está retirado 34 años Tiene que estar a punto No, pues no tiene pinta De estar a punto Lo voy a meter en el centro De traspasos Para ver si No sé Cuanto le puede gustar Casemiro No No sería un fichaje Con mucho sentido Pero Voy a probar Voy a probar A fichar a Casemiro Con 34 años Mira, esto no lo he hecho En la vida Es que molaría Es que molaría Tío Voy a ofrecer 25 millones También lo sigo Que no Que no voy a pagar Una barbaridad Voy a ofrecer 25 millones Estamos ahora mismo A un paso De fichar a Casemiro Tío Esto es lo más random Esto de verdad Es lo más random Que vais a ver nunca Tío Repescando a Casemiro Con 34 años Para volver a formar El centro del campo histórico De Real Madrid Junto con los Riyens Ya no Kroos y Modric Pero los Riyens De Kroos y Modric Esto es lo más random Que vais a ver nunca Tío Esto es lo más random Que vais a ver nunca En esta serie Estamos a punto De fichar a Carlos Enrique Casemiro Por 25 millones Teniendo 38 de valor Le he puesto rol de promesa Evidentemente no iba a aceptar Rol de promesa Pero si acepta rol ocasional A ver Además de la coña de Casemiro Intentaremos ir a por un centro de la pista Pero ya la coña de Casemiro La vamos a llevar hasta el final La vamos a llevar hasta el final Es que esto Esto es De que se nos haya ido La cabeza completamente Y me deja ponerle 100 millones de cláusulas Mira Me va a costar 25 Tiene 38 de valor Le voy a poner 40 de cláusula Le voy a poner 40 de cláusula No creo que la pague nadie ahora Pero para la próxima temporada ¿Vale? Creo que Estaría interesante Si tenemos intención de venderlo Que vamos a tenerla Estaría interesante Esos 40 millones Es algo que Que pueden pagar ¿No? Tienen un 38 de valor Que ponemos que pierde valor Que se quedan 32 33 al final de temporada Una cláusula de 40 Para la próxima No me parece Una locura Me parece que Que algún equipo Podría pagar eso Entonces el sueldo Pues no sé Te voy a poner 100.000 Cobras 89 Te pongo más Porque vienes al Madrid Vale Me da igual pagarte 140 La cosa es que No se rompa la negociación ¿No sabes? Me da igual pagarte 140 Si Si tenemos dinero de sobra ¿No? Pero Bien Hemos acabado bien Hemos acabado bien Tenía esa intención Vale Pues con Casemiro Voy a mirar si ha perdido valor Entiendo que el tema De los potenciales Y todo eso Se mueve con jugadores jóvenes Con un jugador De 34 años No le vas a mover el potencial Y evidentemente No le mueve el potencial Y se mantiene igual Casemiro Vuelve al Madrid El histórico Carlos Enrique Casemiro A sus 34 años Y por tan solo 25 millones Oye ¿Por qué no decirlo? Ha sido un traspaso bastante barato Eh Pues eso Eh Casemiro Casemiro que vuelve Casemiro que vuelve al Madrid Eh Traspaso Traspaso histórico Traspaso random Muy random Y Bueno pues Pues muy bien Oye Pues muy bien Pues Casemiro tío Pues Casemiro que es un grande tío Casemiro que es un grande Y que vuelve para ocupar ese puesto De medio centro defensivo Que Que había quedado libre Había quedado libre El suplente Bien Casemiro tío Es que Es que muy recuperado a Casemiro tío Es que esto es histórico tío Es que Casemiro de verdad A mi es un jugador que Que me entusiasma tío Es espectacular tío Casemiro es Es espectacular Bueno Eh Es que Me he metido sin querer Porque se me ha apagado la pantalla Del 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 Y Y No se le he dado a la X Con el mando de la Play Como si fuese a solucionar algo A ver Y vamos a ir a por un centrocampista Decía Y voy a ir a por un centrocampista La cosa es quién Quién nos puede interesar Para ese puesto de centrocampista Tiraría por una joven promesa ¿No? Raúl Sanz Martín MCO MC Riyale David Silva 41 y medio de valor 48 de cláusula 84 de media So Acaba el contrato No tengo intención de fichar jugadores que acaban el contrato Porque después Es que llegamos a unos límites A unos Eh Presupuestos Que Que se juega el juego Entonces no No voy a fichar jugadores libres Porque no No tiene ningún sentido Avancini Que era Riyan de Era y es Riyan de Daniele de Rossi No es Demasiado bueno 25 años ya Y tiene esos 279 de media Los niños son medio centro defensivo Pero No veo No veo mucho No veo mucho Pues igual nos tiramos por el Riyan de Silva Y ya está Podríamos tirar por él 22 años 84 de media Potenciarle toda una joven promesa Debe tener No lo sé Ahora mismo no sé Que potenciarle Pero debería Debería tener Toda una joven promesa Y creo que es Un buen fichaje Tiene esa cláusula No es muy alta No sé si pagarle La cláusula directamente O negociar No sé qué hacer La cláusula me parece Bastante Me parece bastante correcta la cláusula Y meterme a negociar Para que después me cueste lo mismo Vida la cláusula Pues paso Palo Palo la cláusula directamente Raúl Sanz-Martin Riyan de David Silva 41 y medio ¿Tenemos boli? ¿Tenemos boli? Voy a apuntar como si acabas 41,5 Vale, 41,5 EASPORTS Nos hemos quedado con la cifra ¿EASPORTS? Por cierto, el juego no está sonando No, no está sonando Pues agradecer El rol A ver, hay que decir Que si este jugador viene Claro, si este jugador No viene a ocupar el sitio de Casemiro Ni siquiera al futuro Porque se me feo Y Casemiro me dio centro defensivo Es que no tenemos ninguno Ahora vamos a estar un ojo al arreglo Al traspaso A ver si encontramos algún jugador Que nos pueda Que nos pueda servir Y declarar al futuro Un jugador que venga ahora Joven Y que nos pueda servir Y declarar al futuro Esto del tema de Klauso Eso es un poco raro, ¿no? Va mucho por los representantes, ¿no? Porque Casemiro me dejaba de poner La elección de Klauso La teniendo 38 de valor Y este que tiene 41,5 No me va a dejar pasar de 90 Curioso Bastante curioso Sueldo Me voy a poner 100 Me voy a poner 100 Porque es lo que me va a pedir Incluso más ¡Es insultante! Estás cobrando 45 Te estoy pagando más del doble Y es insultante Pues a ver cuánto quieres cobrar Hijo de mi vida A ver cuánto quieres cobrar Estas cosas son las que no entiendo Estas cosas son las que yo no entiendo Son cosas que no entiendo Es que no puedo entender esto Yo no puedo entender esto Está cobrando 45 Te ofrezco 100 Es más del doble Y me dices que es insultante ¿Cómo quieres jodarte? El problema no es mío El problema es suyo Esto es algo que digo mucho Pero es que es así Es que si es así Es así Si es así Es así ¿Y ahora qué? Pues ahora no sé Pues ahora voy a negociar Y en vez de 100 Pues ofreceré 150 Y a lo mejor el jugador Quiere cobrar 200 A lo mejor el jugador Quiere cobrar 200 O representa Quiere que cobre 200 Pero yo creo que aquí es más culpa del representante El representante este es para darle dos hostias Porque no me deja de ponerle más de 90 de cláusula Que es una cláusula baja Teniendo en cuenta potencial, edad, media que tiene ya Y posición 90 es una cláusula baja para este jugador Y encima quiere un sueldo de la hostia Se lo voy a dar porque tenemos dinero No, no, no No es problema 140 Es que ofrecieron 100, tío Pues dime Pues no, oye, 100, no Pues 140 Y yo te digo Ah, pues vale Pues 140 Eres un mierdas Quieres cobrar mucho Pero venga, toma 140 ¿Y sabéis qué va a pasar ahora? Primero se ha roto Por tonterías el juego Y ahora la segunda Que sí hemos conseguido cerrar la oferta El jugador La frase continuaba El jugador Perdía valor Y tenía que repetirlo otra vez Pero no La frase no ha terminado así No, la frase termina El jugador Sube su valor El jugador sube su valor Y yo que me alegro, tío Yo que me alegro porque me haces perder menos tiempo Fistamos a No, no me he quedado con el nombre Es que estos nombres así Estos nombres de los jugadores de Jens Sobre todo los españoles Y los brasileños Que vienen con dos apellidos Es que no sé, tío ¿Por qué? ¿Por qué los hacéis tan largos? No lo entiendo Bueno Sanz Martín Sanz Martín Rigen de David Silva Que llega al equipo 93 de ritmo Bueno, Silva no ha tenido 93 de ritmo en su vida Pero no lo sé Vamos a poner a Lovren de interior izquierdo Sanz Martín de interior derecho Cambiados Porque Modric Partía más desde derecha Y Silva Diría yo que partía desde izquierda ¿No? No lo sé O Silva es zurdo Y Modric es 10 Aquí están invertidos Y por detrás Queda Semino Por detrás Casemiro ¿Por qué Casemiro? Bueno, no sé Pues Casemiro Pues oye Casemiro Pues ahí está Pues ahí está Dejado a Casemiro Que es un grande Y que lo voy a poner transferible Cuando pueda No por nada Sino porque va a ir perdiendo valor Y bueno pues Lo hemos traído por la coña Ha venido muy barato De hecho es que No iba a pagar más de 25 millones Si no hubiese aceptado los 25 millones No habría fichado a Casemiro Pero han aceptado 25 millones Teniendo 38 de valor No vamos a perder dinero Ni de coña A no ser Que se retire la próxima temporada Si se retire la próxima temporada Sí Pero confiando en que aguante Más De esa temporada Es decir Dos temporadas más Como mínimo En ese caso Podríamos venderlo a la siguiente La cláusula está Muy cercana de su valor Así que es probable Que consiguiésemos Sacarlo del equipo He puesto Max Anos transferible Porque tiene 26 años En principio no va a subir más Y de hecho Lo debería haber puesto transferible antes ¿Algún jugador más En esta situación? De momento creo que no Vale En tema de fichajes Yo creo que ya Podemos seguir cerrando ¿No? Ahí vamos a mirar La red global de tapas Voy a mirar la red global de tapas Voy a mirar la red global de traspasos En busca de un centro campista Vamos a mirar aquí en clase mundial Por ejemplo De un medio centro defensivo Joven a poder ser Quizá debería mirar Lo de los prometedores Quizá 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 porque aquí jóvenes Jóvenes ya poco Aquí jóvenes Poco Poco por no decir nada Kupmeiner 28 años 28 años 28 años El joven tiene poco ya El joven tiene poco Vamos a mirar el de los prometedores Aquí tiene que haber Por favor Algún medio centro defensivo Sandro Tonali Ya Sandro Tonali tiene 26 años Sigue siendo joven ¿No? Sí Pero Pero no es lo que busco Lo que busco es un O algún Rillen Por favor Tiene que haber alguno Rillen de Fernandinho No tengo el Rillen de Fernandinho En lista o algo En el centro de traspasos Estaría muy bien tenerlo Estaría Estaría muy muy bien Tenerlo Pues no No veo ningún medio centro defensivo Por aquí Pues no Pues nos olvidamos de los medios centro defensivos El de Fernandinho Tiene que estar en los lados No No puede haber desaparecido Yo no lo he No lo he Ojeado yo En ningún momento Estaba en Chini Que es el de de Rossi Pero No El de Fernandinho No está No sé si buscarlo O el de Busquets El de Sergio Busquets Tío Rillen de Busquets Busquets está retirado No sé si se ha retirado en el Barça Ni idea Ni idea Pero voy a buscar Al Rillen de Busquets En los defensivos españoles Tampoco Tampoco creo que vaya a encontrar aquí Treinta jugadores ¿No? Espero Por favor Vamos a ir mirando Es este Vale joder Ha sido muy fácil de encontrar Marc Cordero Vélez Es este Toda una joven promesa Jugando en el Eibar En primera división Es este A partir de esta temporada quizá Sí Pues este es el Rillen De Sergio Busquets Podemos echar un ojo A alguno más Pero Este está jugando a la Premier Después de tener gran potencial No es Pero Bueno Es otro que hay ahí Este libre Bueno joderlo Pero no tiene pinta Y después poco más El Valladolid Creo que también está en primera Pero No tiene pinta de que sea ese No creo que se haya retirado De la MLS ¿No? Bueno pues es ese Es ese seguro Toda una joven promesa Es Un potencial de mínimo 86 No conozco yo Otro medio centro defensivo español Con ese nivel Con Rodri Pero Rodri no está retirado Así que nada Ese que hemos visto ahí Tiene que ser el Rillen de Sergio Busquets Está en el Eibar Y no podemos fichar los de temporada Aquí está la siguiente Medio centro defensivo de ese nivel Canté sigue retirado Sigue retirado o no Sigue jugando Y de Fernandinho Claro Fernandinho Buscar a Fernandinho En estas alturas Igual no es la mejor idea Fernandinho a estas alturas Ya tiene que Tiene que estar apuntando ya A los 24 Por lo menos 24 años Quiero decir Brasil Voy a buscar Así vamos a hacer una búsqueda rápida Pero 21 mínimo Tiene que tener Entre 21 y 23 Voy a buscar Tiene que tener ya Más o menos esta edad El Rillen de Fernandinho A ver Voy a intentar buscar A alguno que esté En alguna Liga de las potentes Este está jugando en el Levante Lo voy a meter al centro de traspasos Por tenerlo a mano Pero no sé si será ese Ni idea tío Y el problema es que ya Con base 21 No podemos ver El El potencial de esos jugadores Voy a hacer otra búsqueda Rápida por aquí Y si veo alguno En una de liga De las importantes No Vale pues pasando El Livorno Es equipo Espérate 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 El Livorno Está en serie No sé si está en serie Pero mirad Por mirar El Livorno No Alguien cree que está en serie No tiene pinta De que esté en serie Vale Juvenil Finaliza su contrato Pues adiós Muy buenas No sé si tenemos Ahora mismo juveniles De un nivel Como para subirlo La verdad Alguno habrá bueno Pero Por potencial Diego Rodríguez Por potencial Puede ser interesante Pero está muy flojo De media Diego López Más de lo mismo Y el resto Potenciales muy flojitos Que se van a quedar ahí Bien No hemos avanzado mucho Lo sé Pero hoy ha sido Un día de Ha sido un día De reestructurar Sobre todo Ese once suplente Y bueno pues Poco a poco Hay que seguir Navas Este creo que lo subí yo Al finalizar el episodio anterior Tiene pinta Central Que bueno Puede Tener su Progresión Y después por aquí Pues otro entrenamiento Navas Oye Pues nada más Pues entre Navas Y ya está Y todos contentos Bien Yo creo que por aquí Podemos ir dejando el episodio de hoy Voy a avanzar A ver si recibimos alguna oferta O algo Vamos a avanzar hasta el partido Del Celta De la Supercopa de España Supercopa de España Que jugaremos en el siguiente episodio A la final Otro juvenil que se va No veo ningún juvenil Como para subir al primer equipo Así que Si se quieren ir Que se vayan Si se quieren ir Todos los juveniles Que se vayan Todos los juveniles Me da igual Llegamos al día del Celta Y Y mira Vamos a ver este partido de Celta Y por lo menos Vemos un partido de hoy Rueda de prensa primero Y después el partido La semifinal Es curioso que esté el Celta Pero Es que la pasada copa Se la jugaron Celta y Villarreal Se la jugaron Celta y Villarreal Interesante Interesante No? Cuanto menos ¿Quieres que ganaréis el partido? Confío en que ganaremos el partido ¿Por qué no? Muy bien ¿Por qué no? Podríamos ganar el partido Bien Celta de Vigo Vamos A por ello Vamos a por esta semifinal Con Castillo jugando de titular Por esa lesión De De Niklas Sule Se lesiona ahora también Lucas Hernández Ganamos y goleamos al Celta Por 5 goles a 0 Con Rodri Con Kai Havertz Con Jadon Sancho Y con un doblete De Kylian Mbappé ¿Y ahora qué? Pues ahora Nada Porque no ha jugado todavía La otra semifinal En cuanto avancemos un día Debería haberse jugado Y lo más normal Es que haya ganado el Barça 6 semanas fuera Lucas Hernández Toma ya Que bien ¿No? Empezamos el año Empezamos el año Pero vamos Bueno y Garrenechea Enfadado ahora Que quiere irse Vale Acabamos de empezar el año Con una lesión De Niklas Sule el día 1 Y con una lesión De Lucas Hernández el día 6 3 y 6 semanas El central Y el lateral izquierdo Titular del equipo Y ahora tenemos Doble clásico Uno Para Cerrar La Supercopa de España Y otro Para cerrar La primera vuelta Así que ojo A ese doble enfrentamiento Que tenemos ahora Contra el Barça Que será sin duda Interesante El banquillo Lo deberíamos ajustar un poco Bueno Mere Pérez va a ser titular ahora Mientras dure la lesión Y aquí en el banquillo Pues Lobren por un lado San Martín por otro Y Casemiro Bueno Casemiro De momento Quédate por aquí Quédate por aquí Casemiro De reserva Bien Pues con esto Ahora sí Creo que dejaremos El episodio de hoy Ya es hora Ya es hora de ir dejando Este episodio El 92 Y poco más Doble clásico Ofertas que Es que quiero ver ofertas Tío No hay ofertas Ni una Pues sí Pues sí Sí hay Joder Increíble El último avance del día Y tenemos oferta por Max Ahora vamos Pues mira Ofrecen 50 Me pone aquí 74 y medio Quizás sos demasiado Pero 70 Si te voy a pedir Entre 55 y 70 Si te voy a pedir Por Max Arons Y veremos Qué pasa con el Manchester City También tenemos oferta Por Navas Por Alex Navas Que lo teníamos Que lo hemos subido Al primer equipo Vale Negociamos para que sea Una sesión corta Y ahora sí Queridos amigos Con esto vamos a dejar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Sabéis que es eso Si podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós